Es un deber de cada ciudadano cumplir con este deber hasta el último 94 años que tengo. Estoy haciendo lo posible para votar. Yo que compré acá el potrero, yo soy de la ciudad, pero que compré en el año 70, me habré venido por los 80. Lo que esto era un potrero, ahora ya es distinto. Vivir en paz, tranquilizarse a ese pueblo.